El tiempo está corriendo y un paro no programado repercute directamente en la eficiencia y rendimiento de tu operación. Un paro ocasionado por una falla eléctrica podría afectar en la calidad de tus procesos, en los costos por inactividad e incrementar tus gastos de operación. Además, pueden influir en el cumplimiento del código de red o en los riesgos ambientales, pero sobre todo en la seguridad de los colaboradores de tu planta. Asegura que tu instalación eléctrica esté desarrollada con base en la NOM 001-CD y que utilice productos certificados. La NOM 001-CD es seguridad. En Schneider Electric desarrollamos soluciones de distribución eléctrica primaria y secundaria y de control industrial, todas certificadas por su norma oficial mexicana aplicable, las cuales cumplen con los requisitos de instalación mencionados en la NOM 001-CD. Verifica que tus productos cuenten con el sello NOM. Así, tu operación seguirá eficiente y productiva, abarcando temas de digitalización industrial 4.0 y sostenibilidad. Y podrías extender la vida útil de tus equipos, tanto de gestión energética como de operación. Usar productos certificados permite no poner en riesgo tus activos y además tendrá mantenimientos basados en condición. Y es un beneficio ante auditorías de gestión de energía si buscas contar con certificaciones en ISO. Dale continuidad de servicio a tus procesos.